Y yo te agradezco Horacio la palabra estigma, porque la verdad que estaba como un poco desazonada, no sabía cómo nombrar esto. Estoy muy afligida porque todo lo que hacemos para reivindicar lo que nosotros sentimos que es justo, que es necesario, que es imprescindible para la sociedad, que creemos que estamos poniendo lo mejor, que se te traduzca como estigma. Es horrible, ayer me desesperó que después de una marcha tan impecable, tan hermosa, llena de cosas de solidaridad, se convierta en mierda. Es horrible. Entonces, yo tenía una fantasía completamente negativa, nadie me va a apoyar en eso, y aparte es incorrecta políticamente, pero me fue a apoyar en lo que trajo a ver. Dejo lo que tengo la fantasía de decir, y si pudiera haber un acuerdo con toda la militancia y decir, callamos de golpe, nos callamos y que se arreglen, nos callamos y que se escuchen a ellos mismos, no tratemos de convencer más a nadie, que dejemos un vacío que haga que se amplifique la voz de la porquería que son. Digo, porque me da mucha impotencia que cuanto más queremos mostrar lo que creemos que tenemos que mostrar, más rebota contra una pared, rebota. Entonces, digo, ¿qué habrá que inventar? Dejo la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué vacío habrá que inventar para que ellos se autoescuchen, se auto perciban todo lo que se está destruyendo? Porque mientras nosotros decimos, no, era mejor tal cosa, era mejor, no, 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 es mejor esto porque eso era una porquería, se robaron todos. Bueno, ok, entonces, vamos a ver qué pasa con esto, ya sé, no es políticamente posible, pero es una fantasía de decir que se arreglen esos que creen que el país va tan bien. Nada, es una ridiculencia lo mío, pero esto del estigma me sirvió como lo que da expresión a mi sentimiento de impotencia, que cuanto uno mejor quiere poner de uno, se tergiversa en un estigma negativo y que lo que tiene esto del estigma es que corroe muy rápidamente. Yo siento que uno hace esfuerzo, hace esfuerzo, hace esfuerzo y con una palabrita, una cosa estigmatizada, logra corroer y licuar todo eso que uno quiere construir. Nada, por ahí estoy manejando la opinión, quería transmitir estas ideas y estas sensaciones. Cintia, lo que estoy diciendo y del estigma, que es que esto de la posverdad es completamente solidario de un término que usamos mucho en psicoanálisis, que es la desmentida. Y la desmentida es esto, veo que las cosas son de tal manera y lo veo, lo percibo todo, pero digo no, no es así. ¿No? Y es muy fuerte la desmentida y se dio mucho en el gobierno militar y se está dando mucho en este gobierno. Es como ver algo y decir, ah no, pero aún así es mejor esto, lo que sea. Quería agregar eso. Tiene mucha fuerza, es bravísimo lo de la desmentida. Gracias.